Por tal lado, que retoño, aún tengo la vida. Para la libertad, es albro mucho del viento. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo. Soy a los cirujanos, porque donde unas cuentas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada. Queda que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne etalada. Recoñarán al alas de sabias y otoño, reliquias de mi cuerpo, que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol, talado que retoño, aún tengo la vida. Aún tengo la vida.